Porque habla, pánico en la ciudad, su versión mental en juego, pánico en la ciudad, mirando Estamos escuchando a Suéter con Pánico en la Ciudad. Y quien canta, Miguel Zabaleta, está sufriendo 40 años después por un nódulo que tenía cuando grabó esta canción, Miguel Zabaleta. ¡Argentina! Un personaje siempre en el borde. ¿En el borde? ¿No? ¿Qué? ¿En el borde? Siempre en el límite. ¿Cómo te vas, Zabaleta? Bueno, ahí escuchamos Suéter. Bien, contento de estar acá. Yo digo, ¿cuál es el rostro de la década del 80? Bueno, hay muchos rostros, pero no puede no estar el rostro de Miguel Zabaleta. Si el mío representa, lo van a tener una década infame. Hay rostros más hermosos que el mío. Pero hay una foto muy linda que sacó Hilda, que estamos muchísimos ochenteros tirados en una cama. Está, bueno, empecemos por los más famosos, está Spinetta, está Charlie, y ahí empieza todos los demás, ¿no? Está Chipolati, está Chipolati, no me acuerdo si está Chipolati, no me acuerdo si está Dani Merlingo. Como siempre están todos lados Dani conmigo. Estaría Andy Czerniaski. Ahí es la que estaba, la casa era de Andy, estaba por supuesto en el Calamaro, en la cama. Estaba Santa Toalla, no sé qué hacía, porque Santa Toalla vive en otro lado, y yo en mi vida lo vi dos veces, y él dice que estuvo, que enciendo la cama al living, el living era de él, ¿viste? Bueno, Santa Toalla, y después estaba Fabián Quintiero, Sorrinus, después estaba, ¿qué es internante? El suéter, Fabián Quintiero. El actual suéter, claro. El actual suéter, lo que pasa... Sabaleta Zamalea. Otra, otra. En este momento... Ahora, vayamos por Odense, Sabaleta. Vamos por Odense. Vos en esa época eras pareja de Isla. Exacto. Estuvimos... Bueno, bastante tiempo, ¿no? Muchísimos años, sí. Muchos, no muchísimos, muchos años, seis años. Muchísimos. Depende, yo la pasaba bien, la pasaba bien, la pasamos bien, creo, hasta que no la pasamos más. Y bueno, se le pasa. ¿Cómo suele suceder? Bueno, Sabaleta, suéter está vivo y va a actuar el 19 de julio en la trastienda. El 19 de julio, sí. El 19 de julio en la trastienda. Sí, porque creo que hay algunos volantes que hice el 17 de julio. Otro día me pedí un susto, dije que vos estuve... No, no, 19. Estuve publicitando todo mal. Con una nueva formación, pero vos sos vos, vos, suéter sos vos. Suéter soy yo y Jorgito Mirizale, también tiene una gran parte porque está desde el comienzo de la banda y aunque después se abrió para hacer su proyecto, ese es un suéter, no hay ninguna duda. Otro suéter de corazón, un par de suéter de corazón que me podría haber encantado que estuvieran hoy en día, ya siguieron viaje a la próxima dimensión y bueno, entonces su lugar fue ocupado por, en los teclados, por Adrián, ¿a qué estoy diciendo? Karina Brozio, directora de orquesta, como el señor que estaba antes acá, si supiera la gente lo difícil que es, le harían un monumento, es tan difícil ser directora de orquesta, yo los admiro. Karinita, que es un monstruo y también un bajista, un pibe que venía tocando conmigo, muy bueno, Rafa León, y lo tenemos a Samalea como baterista, que en este momento debe estar bajando el orinoco en una canoa con varios jíbaros o probablemente ya esté en Mongolia andando en Jack a los pies del Himalaya o a los pies del Kilimanjaro. Fernando Samalea, que es un personaje realmente... Escribiendo libros. Eso. Mientras va a caballo o en camello, va escribiendo libros. Me encantaría que esté sentado acá. Samalea, queremos que esté Samalea. Samalea, sí. No, es Zabaleta. Escúchame, porque es un tipo que escribe libros, que toca el fuese, que es un baterista. Más que un baterista. No, pero primero que la banda... Escribe libros, digamos, que tienen que ver con lo que vivió en el rock, ¿no? No sé, pero yo escribí un libro que hablaba de cierto momento de las guerras de... de secesión de América con España, porque acá se le llaman las guerras de independencia. De independencia o de Colón, anticolonial, nunca fue Colón en Argentina. Entonces yo le dije la guerra de secesión y hablaba y... A mí me encanta la historia y ciertas cosas que cuando miré y dije, a este muchacho le interesan ciertas cosas que me interesan también. La historia, Miguel, vos saliste de una familia de profesionales, ¿no? ¿Tu papá qué era? Y mi papá era un gran cirujano, uno de los tres cirujanos históricos de la Argentina, Güemes, Finoquieto, Zabaleta. De acuerdo. Era el... Se le dice presidente, sí, presidente de la Academia Nacional de Medicina. O sea, the best. Y tu mamá, una Villegas. Villegas. Pariente del mono. Sí, sí. Que era prima. Sí, y éramos, y somos descendientes, somos... Yo no sé en qué lugar del camino desapareció el Santibáñez, pero éramos Santibáñez Villegas, o sea, descendientes del hermano del Quevedo. Mirá vos. Porque Quevedo no tuvo hijos. Pero el dibujo del Quevedo es parecido a mí. Yo no heredé el talento del Quevedo, pero sí mi tío y mi prima hermana. Bueno. Dibujan bien. No, 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 poesía, de la primera calidad. ¿Le das una palabra? Mi tío era políticamente más consciente, mi prima es un poquito como de leer el Clarín y esas cosas. Porque si no, sería simplemente una poetisa que habría ocupado un lugar en la historia mundial, porque realmente le tirás una palabra. Mirá que yo soy salteño, he conocido desde Barbudo Castilla, me regaló un libro cuando yo era chico. Claro, porque tu papá era de Salta, y toda mi familia es del noroeste. Y el Barbudo Castilla en persona me regaló su libro que se titulaba Creo Verde, que procedía a perderlo inmediatamente porque yo era un talado y yo no sé qué vio el Barbudo que y yo me dijo, toma Miguelito, ¿por qué vos sos diferente? Porque yo quería ser igual a mi alrededor, yo quería tener autos, yo quería tener todo lo que tenían todos a mi alrededor y quería ser doctor en algo. Después vi que tenía razón, Castilla, que yo no podía hacer nada de todo eso, yo solo podía hacer lo que soy. Bueno, Miguel Zavareta, acá, estas entrevistas se hacen solas, ¿no? Yo no tengo que preguntar directamente. Tengo la verra inflamada. Tengo la verra inflamada. No, no, pone primera, segunda. Primera, segunda, tercera, doblás, enderezás, todo bien. Y por eso tengo mi streaming. Ah, dale, difunda, difunda. Sí, bueno, sí, yo tengo como te digo, una cierta facilidad de palabra. Entonces dije, bueno, más sí, ya que me dice que tendría que hablar, voy a elegir un tema y voy a hablar. Entonces tengo mucho tiempo libre y quiero hacer algo de plata, y en una de esas consigo plata con eso. Y me divierto, porque la verdad que, ¿y cómo te pueden buscar? Zabaleta para los normales en YouTube. Zabaleta para el jueves a partir de las 22 horas. Como es un streaming, a veces empiezo un poquito más tarde, porque, por ejemplo, el otro día vi un programa de chicas feministas que apenas nos vieron, no sabes, nos miraron con tanto odio que tardamos en volver al estudio. Eso pensaron ustedes. No, te juro que es terrible. ¿Pero qué hicieron? Solo ser hombre, supongo. Y mirarlas. Y mirarlas un poquitito, porque tampoco miro, no sea, cosa de llevarme el lío. ¿Quieren volver a viajar en el tiempo y escuchar? Un poquito, un poquito, de una banda que estaba integrada por Pico Chipolati, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Camilo Yesi, Grin Guerrera, Gustavo Dones, Charly García, Pedro Aznar, Pablo Guadalupe en batería y Miguel Zabaleta. ¡Gracias! 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 llcamos de la casa! Entonces escondí mi maleta y saqué una conclusión bastante estúpida porque era invierno dije, ¿De qué divinan acá? Supongo que de la artesanía y me fui a una playa que estaba a 15 kilómetros, después no tenía como volver y me agarró la lluviate, y de traje, después llegué a Ibiza de traje para demostrar que yo no era un argentino como todos, que no iba a ser macana. Por supuesto, es 800 mil macanas. Bueno, Miguel Zabaleta, un emblema de una época Pero bueno, después siguió La vida Siguió y hubo un momento que Suéter quedó en un estado como de latencia ¿Vos qué hiciste durante todos esos años? Que de alguna manera No estabas tocando ¿Qué hacías de tu vida? Sí, pero tocaba como solista Pero el ser independiente cuesta mucho Que te reconozcan, que sepan Y también me dediqué En un momento dado fui muy feliz Durante 12 años Y ahí es donde uno hace menos cosas Pero por suerte Lo usé esos años para estudiar muchísimo Yo hice 6 discos Sin tener idea de lo que estaba haciendo O sea, si era un do mayor, un do menor Si era un do invertido No tenía idea de nada Y me dediqué a estudiar esos años Y me entras a tocar Y a la vez hice una vuelta con Suéter Porque le ofrecieron buena plata Y después no funcionó Porque fue justo en el 2001 Y en el 2001 Y en el 2001 se hizo un solo show Importante Y después, muchachas, la cosa está mal Seguimos tocando esos años Pero yo no quería porque Yo sentía que el horno no estaba para bollos Para el tipo de música que me sale Y nos sale a la banda y me gusta No estaba el horno para bollos Y entonces pasaron muchos años Y ahora ya no hay horno Así que ya cualquier bollo Claro, claro Así que cualquier bollo puede ser puesto al sol Y quizá crezca bien Yo soy yo de esa vareta Aquí en Flores Negras ¿Y qué diferencias tiene el sonido? ¿Cómo suena este Suéter en relación a aquel? ¿Qué encontrás? No hay mucha diferencia No hay diferencia No, no, no Porque Suéter en su grupo Primero que en aquel momento No me interesaba A mí nunca me interesaban las modas Ni en la vestimenta Ni en la vestimenta Ni en la vestimenta Porque nunca me gustaron las modas La de los ochentas Recuerden el peinadito pan dulce Esas cosas nunca me cupieron Entonces No sé cómo cae esto Ah, no El sonido El sonido de ahora Tiene un audio muy superior Pero los arreglos Salvo un corito por aquí Son básicamente los mismos Es que la importancia es la canción Claro Y más si no tenés Ahora entiendo cómo empecé el tema Si no tenés una obsesión por la moda Lo cual es una virtud Y es un defecto Porque un músico Un gran músico como García De alguna manera Sin cambiar demasiado Fue adaptándose a las modas Bueno, eso Pasó también con los Rolling Stones ¿No? Los Rolling Stones De alguna manera Eso es más raro Es un caso único Porque los Rolling Stones Querían hacer soul No lo podían hacer Y crearon un estilo diferente Luego ellos querían cantar como negros ¿Big Jagger canta como negro? ¿No? ¿Big Jagger canta como Big Jagger? Que no sé qué es Este Entonces Por suerte Como no estamos tan ligados Al sonido de moda Es como algo Atemporal Es un poquito crossover Que puede llegar a otro lado Y donde en realidad Pero vos si te fuiste Un autor de canciones Con un ropaje Más o menos pop ¿No? Algo Sí, sí, sí Sí, no Lo que para mí es natural Y con instrumentos Dentro de todo Bastante naturales Ahora es impresionante Ahora es impresionante Como uno Escuchando música Puede trazar también La historia De un país ¿No? Porque Esta canción Si la escucha alguien Que nació Hace Treinta años No entiende De qué habla Escuchemos un cachito Nunca Podrías faltar En mi corazón Nadie Podría exigirme Separación Dos Filas De gente Soñando Una ilusión Cosas que no suceden O cosas que nunca fueron No No puedo casarme con vos Creo Que vos y yo No tenemos Un porqué Para pagar Porque otros No se animen a hacer Gira este mundo Yo también Porque estoy en él Por eso siento Que debo decirte Ajá No No puedo casarme con vos Porque hay Yo ya estoy Casado No existe Separación Legal Casémonos Vía México Casémonos Vía México Que era un recurso Muy raro Que encontraba la gente Que estaba Separada Y quería Rehacer su vida Antes que existiera La ley del divorcio Que fue promulgada Durante el gobierno De Raúl Afoncín Y esto queda Como un documento De un tiempo Que por suerte Pasó Sí Me acuerdo Que se hizo Una manifestación En contra De la ley Del divorcio Y fue una bola De chupamedias Y los agarró Un frío Fue el día más frío Del año Y yo los veía En televisión Todos ateridos De río Me ha sido Una gracia Pero en realidad A mí me dicen Por ese tema El Nostradamus De Núñez Porque yo pensé ¿Qué temas No se van a hablar En Argentina? Y nada que sea Más importante Que el fútbol Porque nunca pensé Se iba a hablar Del aborto Del divorcio Y entonces Empezamos Hice ese tema Y un año después Me llama el dueño De la discográfica Diciendo Vamos a reeditar El tema Es una historia larga Pero es linda O sea Me despierta No sé si daba Pero a las 12 El mediodía Se marca un poquito Aquel presente tuyo Si suena el teléfono Y atiende Y trato de poner Voz de espía Hola Y dice Hola Hola Llama el otro día La voz inconfundible De Pelo April El dueño De la discográfica Y yo No hay que olvidar No sé si la gente Lo sabe Yo era Cadete de la revista Pelo Yo admirador De los músicos Argentinos Del movimiento De rock Yo era un rockerito Real Yo amaba todo Era para mí El movimiento Había trabajado Semi gratis Por el movimiento De rock No sé qué era Entonces Cuando me llama Pelopigre Dice Bien Escucha esto ¿Qué opinas? Suéter La solución Para el divorcio Nada De ninguna manera Yo soy Un músico Latino Romanista Cualquier cosa Soy un artista Una manda Y mientras estoy Mis locuraciones Y mi monólogo Él dice 400 horas De propaganda En televisión 600 Con radio Cartel A ver Decime de vuelta La frase La solución Para el divorcio Me parece brillante Y No Yo soy fácilmente Corruptible Pero por esa cifra Era Realmente Valía la pena Corromperse Y bueno Y ahí sí Nos ponen en televisión Y la televisión Era Dios Apareces en televisión Y ya todos los almaceleros Ídalo Era otra época Porque ahora Ya la televisión Vendió bien Vendió pasable Supongo que Para el tipo de música Que yo hago Porque el tema ¿Cuándo salió? ¿Ochenta y cinco? No le dio bola Ni la vieja ¿Y el divorcio ¿Cuándo salió? Ochenta y seis Y ahí Me ponen La difusión Y nos vamos para arriba Bueno Estamos con Miguel Sabalet ¿Te quedas un ratito más? Sí, sí Vámonos con Un día a México Se llama el tema A las noticias Y conversamos un poco más Con Miguel Sabalet Dale Nunca Podrías faltar En mi corazón Nadie Podría exigirme Separación Dos Filas De gente Soñando Una ilusión Cosas que no suceden O cosas que nunca fueron No No puedo casarme con vos Creo Creo Que vos y yo No tenemos Un porqué Para pagar Porque otros No se animen a hacer Gira este mundo Y yo también Porque estoy en él Por eso siento Por eso siento Que debo decirte Ajá No No puedo Casarme con vos Porque Ay Yo ya estoy Casado No existe Que separación Real Casémonos Vía México Casémonos Vía México Para El Sueños Que se convierten En realidad Muy dentro de nuestro Aunque no en todo Nacional Noticias El país en una sola radio En la República Argentina es la hora 19 Y en Casa de Gobierno se encuentra nuestra cronista Liliana Arias Para dar a conocer la postura de la gestión a cargo de Javier Milay Sobre los graves hechos en Bolivia Adelante Liliana, te escuchamos Muchísimas gracias Y fue justamente la cancillera argentina Diana Mondino Quien a través de la red social Twitter Señaló que la democracia no se negocia Y ahí mismo escribió Los gobiernos, sean buenos o malos Gusten o no, se cambian Únicamente en las urnas No se cambian Con violentos golpes de Estado Hasta aquí entonces, igual de todos modos Se está esperando todavía un comunicado Por parte de la cancillería Por fuera de la figura de Diana Mondino Pero de la cancillería que ya fija El total repudio, si se quiere Por parte del gobierno argentino En torno a lo que está sucediendo en Bolivia Informó Liliana Arias Para Radio Nacional, tu radio Fernando Zavac Montiel ratificó ante la justicia Que disparó a la cara de Cristina Fernández La primera jornada del proceso Que se sustancia por el intento de magnicidio Contra la ex vicepresidenta Dijo el atacante y uno de los imputados Por el delito Estaba con un libro en la mano y se le cae Y se le cae ¿Hacia dónde apuntó usted? A la cara Sí, gatillé una vez Y no fueron dos veces Como se aclaró Que eso no es así Y no le volví a dar recarga al arma Porque fue interceptado En el banquillo, además de Zavac Montiel Están su ex novia, Brenda Uliarte Ambos señalados como coautores De tentativa de homicidio Doblemente calificado por alevosía También se encuentra Nicolás Carrizo Jefe de ambos Y señalado como partícipe secundario Del ataque a la ex presidenta Ocurrido el primero de septiembre de 2022 Deportes Está con nosotros Agustín Domper Gracias Darío Se juega la Copa América Los partidos de hoy correspondientes al grupo B De acá sale el rival de la Argentina En cuartos de final están igualando Cero a cero Ecuador y Jamaica Y esta noche 22 horas De nuestro país Venezuela Enfrenta a México Tránsito Mucho tránsito en la ruta 5 De Santa Rosa, Buenos Aires Y Buenos Aires, Santa Rosa Se puede viajar también Por la 1 y la 18 Por Macachín Para Geradacha Y Neuquén Capital Por favor camiones Máximo 80 kilómetros por hora Los dos puentes Árate, Brasoloro Totalmente habilitados Santa Ríos El paso Jama en Jujuy Habilitado hasta las 23 horas Del día de hoy Subtes Aroparque Y Ezeiza Operan con normalidad Ernesto Arriaga Para Radio Nacional Tu Radio Datos del Tiempo En Candelaria Misiones La temperatura es de 12 grados 9 décimos La humedad 80% El cielo está parcialmente nublado En la ciudad de Buenos Aires El cielo algo nublado 12 grados 3 décimos La temperatura Humedad 61% Informo Radio Nacional En todo el país Más información RadioNacional.com.ar Estoy trabajando en el taller Con dos tornos Y se los escucha perfectamente Sin ninguna interferencia Se escucha fantástico Desde Bahía Blanca Donde estás Llevas Nacional Te llena los oídos y el alma Tu Radio Nacional es Tu Radio Jueves 23 a 24 Cine, música, libros, arte El Explorador Cultural Con Lorena Lacombe Los jueves a la noche Nacional es Tu Radio De norte a sur de la Argentina Nacional Tu Radio Hasta las 20 Flores Negras Con Mariano del Mazo En Nacional Tu Radio Hoy voy a sacar A pasear A mi hermanito Seguro que va a querer Que le compre un helado Espero que no me ocurra Lo mismo que la otra vez Que apenas me distraje Me lo tiro en los pies De esto ya casi un mes Él me está esperando Vestido de marinero Y aunque siempre sonríe Hoy su risa es como un sueño Y a veces yo me recuerdo Cuando me avergonzaba Y también cuando sentía Pena por mi familia Hoy solo siento amor Hoy solo siento amor Hoy solo siento amor Y cuando salimos al fin La gente pretende que no lo ve Pero en cualquier colectivo Siempre hay un lugar Espera por él Y él se sienta dignamente Como lo haría un buen Con los pies sobre el asiento Pero en sí que siente bien Al menos para mí Y desde su ventanilla Saluda a la gente que viene Y que va Algunos los mira fijos Sé que siente la tristeza De esta ciudad Y en este gran campeonato En que la vida no suelea Él juega su propio partido Que tiene sus propias reglas La cuenta la lleva él 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 Y es que no puedo Ver lo diferente a los demás Su única diferencia Es su felicidad Y es que no puedo Ver lo diferente a los demás Su única diferencia Es su felicidad Felicidad Suéter Inauel Penisi Su única diferencia Bueno, qué canción te mandaste Estás inspirado La verdad que creo que es mi mejor canción A mí me sucedió algo Que con ninguna otra canción Me sucedió Dije, voy a hablar Rara vez que empiezo un tema Pensando en hablar de algo Y rara vez lo empiezo en castellano Siempre empiezo Tarareando O en sumerio O algo así Y dije, voy a hablar De un chico con problemas Fue la única vez en mi vida Casi tenía que empezar un tema De esa manera Y puse No sabía tocar nada Te aviso No sabía lo que estaba tocando Yo empecé a apretar teclas Guiado por mi poco conocimiento Hice La armonía La melodía Y la letra Hasta por lo menos Un tercio del tema Así ¡Prupp! Su única diferencia Es la felicidad Dice el tema ¿Y cómo lo pensaste? ¿Tenías algún personaje cercano en mente? No No, no Todo de tu sensibilidad Yo por mi parte pienso O sea Lo que sí tenía en mente De tratar de salir ya Perdón Del lugar común Del amor Que yo escribo Canciones de amor Obvio ¿Cómo no sé escribir canciones de amor? Pero El monotema ¿Viste? Y ya me hartó ¿Viste? Cuando la gente Hay gente que no tiene épica tampoco ¿Viste? Yo cuando era chico Ya quería escribir canciones Y como políticamente era súper nazi No tenía No tenía Es que es así Es así Así como me salté de boca arriba Me fui para el otro lado Este No tenía épica O sea No me sumaba a las épicas Digamos más bien Yo ahora podría escribir Como cachaturian Espartaco Porque siento La belleza De la épica Del esclavo luchando En aquel momento El esclavo que luchaba Era un peronista No sé Era un cretino El esclavo que luchaba Contra la esclavitud Era un cretino En mi cabeza Entonces no tenía épica No tenía Y qué sucede Cuando no tenés de qué hablar ¿De qué hablas? De amor O Otra cosa que es muy típica De la gente Que no tiene No tiene realmente De qué hablar Desde el corazón Démonos la mano Y vayamos hacia el horizonte A la felicidad Siempre Para reventarte un golpe ¿Y esos pensamientos Que te venían de familia? ¿Cómo fue que ocurrió Un cambio En tu manera De ver las cosas? Bueno Por cómo quedo yo Formateado Es como un día El otro día Escuché un inglés Que estaba en una conferencia Y dice ¿Vos de qué religión sos? Le pregunta Cristiano Ah, porque Naciste en Europa ¿No? Sí Y si hubieras nacido En Asia En Arabia ¿Qué serías? ¿No serías? Ah Entonces Es como que cada uno Al final Nace en un lugar Y es formateado Para ser ese Algunos Algunos perros Que no sabemos Acatar órdenes Nos damos vuelta No sé por qué Yo quería Seguir Ahí Me hubiera gustado Jugar al polo Tener autos Todo Pero No sé por qué Será porque Me hice Porque soy músico De alma Y empecé a conocer músicos Y vi gente Más allá De la avenida Córdoba Purredor Libertador Claro Yo a los 27 años Fui a tocar Porque yo era Salomas de Zamora Yo creía Que Salomas de Zamora Era una villa miseria Y me encontré Con unas chicas divinas Y las rubias Y esta cosa Esta cosa De oveja descarriada ¿Qué pruebo con tu familia? O sea ¿Tuviste buen vínculo En tu etapa rockera Con tus padres? Sí 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 Porque Siempre era más De lo que esperaban de mí No esperaban Absolutamente Nada de mí De hecho Esperaban Que estuviera reventado Muerto A 18 años O en cana Mi padre Tenía la costumbre De llevarme A la comisaría A hablar con el comisario Yo decía Qué raro Porque No era un niño De robar O de quilombo Sí Me podía agarrar A patadas con alguien Pero mi viejo Ni se enteraba de eso No sé Que tenía Una obsesión Con que yo fuera criminal No sé Ahora estoy pensando Hay como Cierto rock de los 80 Tiene mucho De ese origen Pienso en Fabiana Cantino ¿No? Que viene de una familia La pequeña burguesía Ha dado mucha música Sí Andrés Calamaro ¿No? Escuela del Sol Sí, no es lo mismo Andrés pertenece A un nicho diferente Pero más o menos Digo Pero más o menos Digamos que más o menos Cachorro López Podría ser César Valencia Purredor Roque Narvaja Juan Geri Cantilo Miguel Cantilo O sea que Roque Argentino Es cheto Finalmente Parte del sí Y no es bueno para mí Porque algunos de esos Son músicos de Barrio Norte Yo no soy músico de Barrio Norte Entonces Todas esas cosas A los que llaman A los músicos de Barrio Norte Barrio Norte Que están llenos de plata A mí no me llaman nunca Y a la vez Sé Y me han dicho Ah sí Vos sos del rock con Cheto Y bueno ¿Qué querés? O sea que A mí no me sirvió eso Bueno Y te mandaste con esta canción Que habla justamente De un chico diferente Su única diferencia Y te corriste totalmente De esa idea Sí Igual Sí La discapacidad Encima La discapacidad Cuando yo era chico Mis compañeros Eran futuros príncipes Del quilombo mundial Como Yo era formateado Me acuerdo Que se mataban de risa De los chicos discapacitados Dios mío Y este Y yo también Eran tiempos muy crueles Eran tiempos muy crueles Y éramos nosotros Un montón de cretinitos Sí Y quizá también un poco Por recordar lo malo Que yo era también Y cómo me diría Lo que era un patio de escuela En cualquier colegio Público o privado Lo que fuera En la década de 70 Era Y el 60 Era el empollo Del cachetazo Sí O sea Era Encima que los curas No tanto los curas Pero en otro lugar Y si no fuiste Colegio de curas Obvio Ah pues ahorita Ahora lo entiendo todo Bueno Escuchame Vos querías un gusto Y peor que me decían Tenés cara de cura Me decían El que me dio la comunión Me dijo Tenés cara del sacerdote Bueno Miguel Yo me super Ahora entiendo A quién le dedicaste El tema extraño ser O sea Teniaste en el espejo Sí Yo no sé a quién lo dediqué Te digo la verdad Hay letras Reconozco que hay letras Que escribo frases al azar Porque hay bandas Inclusive Que llenan estadios Que escriben Letras Que no significan Absolutamente nada Y deja que la gente Haga la relación Y la gente dice Eh sí Habla claramente Habla de cualquier cosa Entonces Yo hay letras Que donde lo que más importa Para mí es la melodía Entonces Las letras Y un día Cantando extraño ser Y él anda diciendo Para las monjas De la congregación De Teresa de Jesús La de Calcuta Mientras cantaba extraño ser Y él anda diciendo Rodeado de monjas Dije Es una canción devocional ¿Pensaste eso? Pensé eso Miguel Es emocional Gracias por Por haber venido 19 de junio En La Trastienda El suéter modelo 20-24 Sí Yo le digo Cariosamente La Renoleta Ya la tenemos prendida Perdón Una explosión De ese caso La Renoleta Para entrar En la carrera De nuevo Ya tenemos que entrar En la carrera De nuevo Y no te sorprendas Si nos ves pasar En los primeros lugares ¿Tenés? Con la Renoleta ¿Tenés? ¿70 pirulos ya? 69 69 Bueno bien 69 años de terror Como decía Ringo Estar El hombre No tendría que vivir Más de 60 años Tendría que ser eliminado Entonces le preguntan ¿Y vos cuántos años Te le preguntan a Ringo? Y dice I got to be shot Tendría que haber sido Disparado Muchas gracias Miguel Extraño ser Aquel viejo tema En esta versión nueva Con Julián Cartún Muchas gracias Zabaleta Argentina Asesina ¿Cuántos días De ver a pasar Cuántas horas más Tendremos que esperar Extraño ser Estoy tan solo Esperándote Cuánta gente Anda por ahí Cuántos de ellos Siento Son igual a mí Mirándote Estoy tan solo Adorable ser Te quiero cerca Ser el camino Ser el camino Estoy tan solo Esperándote Aunque intento No puedo olvidar De estar cerca Tuyo Esa felicidad Extraño ser Estoy tan solo Esperándote Cuántas cosas Que son realidad Ya quisiera Que no existan Nunca más